¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy digo yo que vamos a terminar el autobús. Ya estamos pues bastante adelantados. Si vemos ya en nuestro modo de renderizado, en nuestro preview, pues, estamos con Eevee. Está, pues, bastante, bastante adelantado. Nos faltan un par de cosas, un par de detalles que llevar a cabo. Uno de ellos es aplicar alguno de los modificadores que tenemos. El que me interesa aplicar en estos momentos es el de espejo. Ahorita le cuento por qué. Ya aquí, aplicado el modificador de espejo, pues, como usted verá, ya tenemos acá un solo mesh. Es decir, ya no es la mitad y su otra mitad simplemente reflejada. Ya esto es un solo mesh. Ahora, ¿por qué? Porque esto, esta parte de acá, si ustedes lo ven por acá, esta parte de acá, solo va a un lado. Al menos eso es lo que yo he podido ver. Ojo que si me equivoco, sepa usted disculpar a este ignorante automotriz. ¿De acuerdo? No sé qué más decirle. Vamos. Soy eso, un triste ignorante. Soy un pobre diletante de lo automotriz, de la mecánica en términos generales. Así que, bueno, seleccionamos estas cuatro caras. Vea. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a hacer Eevee para hacer un Inset. Vamos a hacerlo más chiquito. ¿Sí? Y ahora, simplemente me interesa añadir Edge Loops. Aquí. Miren nomás. Sabe que, ya viéndolo bien, si usted se da cuenta, acá están estas dos caras. Bien pude haber prescindido de ellas. Así que, de hecho, voy a prescindir de ellas. Y vamos a hacer, ahora sí, Inset hacia adentro. Digamos que, un poquito más. Tal vez hay. Ok. Ahora sí, Control-R para los Edge Loops. Y, hecho eso, vamos de nuevo a la selección de caras. Vamos a hacer C para la selección de brocha, por llamarla de alguna forma. En realidad, no sé si podrá llamarse de brocha. Estas dos últimas, no me interesa seleccionarlas. Y ahora, vengo a Select, Checker, Deselect. Ah, qué tonto, pero está una sí, una no. Bueno. Entonces, lo hacemos a patita. Vamos a hacer, a ir deseleccionando, digamos una sí, una no. Bueno, hecho esto, no queda más que hacer un E para extrusionar hacia adentro, muy hacia adentro. Bueno, de hecho, ni siquiera hace falta extrusionar ahora que lo medito. Simplemente basta con hacer X y borrar los vértices. Claro, estoy... Vértices no, no seas tonto. X, Faces. Estoy perfectamente consciente de que habrá que hacer esto más delgado, más angosto, perdón. Vamos a hacer uno, dos, perdón. Para ir haciendo el cierre respectivo. Para que no se vaya viendo la, digamos, la maquinaria interna que no existe. Es decir, no nos hemos dedicado a hacer la parte del motor. Quién sabe, tal vez en algún momento nos dediquemos a hacer un motor, no necesariamente de este autobús, sino un motor y punto. Por si... Pasa que nunca me lo han pedido, ¿sabe? Ahora que lo medito, jamás me han pedido que haga un motor. Así que, pues eso. Por eso no lo he hecho. Vamos a hacer S, Y... Y, ah, momento. Me falta algo. Vea, aquí me interesa... Bastante decirle que esto sea Individual Origins. Y ahora sí digo S, Y... ¿Por qué? Oh. Hmm. Pero... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, tendría que ser... Ah, no, 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 no. Qué tonto. No, cómo no, cómo no. Vamos hacia acá. O sea que... Ok, vamos a hacer deseleccionar y déjeme ver si esto hay que hacerlo uno por uno. Vamos a ver. S, Y. No, definitivamente no. Ah. Ja, ja, ja. Ok. Este no. Este. S, Y. S, Y. Claro, qué tonto. Ok. Y... Eh... Solamente para que vea... Estamos seleccionando todo el rectángulo. Todo la... Eh... Digamos... El... Los bordes exteriores. Y luego hacemos el S, Y. Por eso es que no funcionaba en el anterior. No había seleccionado la parte de arriba. Mis disculpas. Ok. Entonces, eh... Habiendo hecho esto, no queda mucho más. Le digo, eh... ¿Por qué no lo dejo como estaba? Aquí, como está aquí. Así con la abertura más grande. Simplemente porque... Pues que no estamos mostrando la parte de adentro. No nos hemos dedicado a... La maquinaria, digamos. A la parte del motor, ni a la parte interna del autobús en términos generales. Excepto los asientos. Entonces, pues para evitar tener que volver y hacer esta serie más larga. Pues eso. Solamente vamos a hacer... Estas aberturas... Más angostas. Y nada más. Si a usted... De repente si a usted le interesa... Que hagamos... Eh... Pues eso. Un motor... Alguna de las partes internas... De... De los automóviles... O de los aviones... Que se yo. Pues... No más déjenmelo en los comentarios. Que yo con todo el gusto del mundo. Créamelo. Tendrá que soportar mi ignorancia. Pero... Vamos. Yo sé que usted es de aguante. Así que... Pues eso. Vamos a hacer esto. Vamos a meter un edge loop ahí. Aquí. Y... Vamos a salir del modo edición. Vea nomás. Ahí está. En un lado sí. Y en el otro no. Bien. ¿Qué más nos queda? Yo decía la vez anterior. Si usted se recuerda. Voy a entrar... Aquí. A mi autobús. Y... Voy a seleccionar... Esta parte de acá. Vamos a ver. Vamos a hacer... Control-I. Para seleccionar todo lo que no haya seleccionado antes. Y vamos a hacer H. Para esconderlo. Y... Solo quería ver... Si el material efectivamente era de vidrio. Este. Y no. Lo que pasa es que en realidad el material es inexistente. Así que... Todavía con la selección de... Bordes. De edges. Vamos a ir creando las caras. ¿Es necesario? La verdad no. Porque ya creamos algo que está encima de... Pero solo para... Para no dejarlo ahí... En el aire. Vamos a ir creando las caras. Repito. Esto. Si usted ha bajado el archivo. No es necesario. Usted échale un ojo al archivo. Ya bien renderizado. Incluyendo la parte de adentro. Y se va a dar cuenta que no es necesario. Porque... Ya hay otra parte... Digamos otro suelo. Encima de este suelo que ya hicimos. Así que no es vital. Para nuestro modelo. Pero... Pues nada más para dejarlo... Como Dios manda. Vamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Sí? Y... Muy probablemente... Tal y como yo lo decía al inicio del video... Pues... Terminemos el día de hoy. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a darle... Cristiana Sepultura... Como siempre digo... A esta serie de tutoriales. Han sido ya... 17... Videos con este. Ya nos hemos llevado un montón... Realmente. Miren nomás. Ahí está. Tarán. Le decía... Llevamos 17 videos... Alt H... Para traer todo de regreso. Y... Es un montón. ¿No le parece? Es... Digo... Qué bonito. Realmente ha sido disfrutable. He... Podido responder un par de preguntas... Aquí y allá. Si usted tiene más preguntas... Pues no dude por favor en hacerlas. Y ha sido... Entretenido. Eso. Ha sido muy, muy, muy entretenido. Así que... Pues... Gracias por el aguante... Durante estos... 17 videos ahora. Voy a aplicar... También el mirror... De este... De esta parte... Vea... Acá... No lo he aplicado... Así que... Aplicamos... Y ahora... Ya tenemos. También voy a aplicar... El mirror de las llantas. Ahí. El mirror... De los... Asientos. Ahí. Y creo yo que... Eso es todo lo que faltaba. ¿No? De... Modificadores que aplicar... Quiero decir. Creo que era todo lo que faltaba. ¿Cierto? Muy bien. Lo último que vamos a terminar haciendo... El día de hoy... Es... La parte esta de... Espéreme tantito. Espéreme. Del verbo perar. Yo pero tú peras. Eso es... Espéreme. Eso es lo que quise decir. Que conste. Esta parte de acá. Vea. No nos vamos a complicar demasiado. Que conste. Esta parte... Para que... Se vea... Pues para que se vean las llantas del fondo. Simplemente vamos a hacer... E... Z... Y vamos a traer hacia abajo. Eh... ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Extrusionando. E... Z... Ahí va. ¿Será que no habré presionado la Z? Puede ser... Quiero comentarle... Mi teclado está muriendo. Por fortuna tengo un teclado de repuesto. Así que... Es posible que no haya presionado la Z como... Como que adecuadamente, ¿no? Pero es que... Se sigue viendo la parte de ahí. ¿Por qué? Vamos a ver. Ok. E... Z... No entiendo... ¿Por qué? ¿Será simplemente un reflejo? Eso puede ser. Eso puede ser. Okidoki. Sí, porque ya cubrimos... Gran parte de... Ah, oh... Ya. Pues no. Tiene pintura blanca. Vamos a crear un nuevo material. Y le vamos a dar... Déjeme ver si... Si no se echa a perder. Pues no. No se echa a perder. Y creí que era un material... Distinto. Un material... Vamos a... Hacer... A... Para seleccionarlo todo. Y asignar... Ah, ahí está. Ok. Ahora sí. Sí era un material de vidrio. Y por eso es que se miraba todo rarosito. Ok. Bien. Bien. Me siento mejor ahora. Me siento más tranquilo. Ahora, voy a seleccionar esta parte exterior y vamos a dar H simplemente porque quiero hacer unas escaleras. Así que vamos a hacer Control-R para un Edge Loop ahí. Control-R. Vamos a agregar otros tres Edge Loops aquí. Y quiero... Vea. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer uno para ir a la selección de nodos. Y vamos a ir haciendo... V. Sí. V. 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 Y V. Ahora, déjeme ver si ahora... Vamos a seleccionar nada más acá. Creería que sí, pero no lo sé. Y viéndolo bien, voy a hacer un Edge Loop. Oh, es que acá hay un... Ok. Si usted no entendió lo que acabo de decir, no se preocupe. Ya le explico, ya le explico. Eh... Ahí estás. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Entonces, vamos a poner este corte acá. Ya. Y aquí vamos a ir añadiendo tal vez... Mmm... No, que sean gradas altas. Eso me agrada más. Y vamos a ir seleccionando... Vamos a hacer... Ahí. 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 Por cierto, aquí está el monitor de teclado y ratón. Por si usted... Ya asumo que usted sabe cómo poner un Edge Loop, pero grave error de mi parte. Así que, perdón. Control-R para los Edge Loops respectivos. De acuerdo. Perdón. Es que de verdad que de repente... Por si usted es nuevo en el canal y en Blender en términos generales, pues eso. Control-R para hacer el... El Edge Loop. Estas divisiones que acabamos de hacer. Y vamos... Vea. ¿Por qué necesito hacer el V? Ahorita le explico. Vamos a hacer G, Y. Y vamos a traer hacia el frente. Ve lo que pasa. Que no es precisamente lo que yo quiero hacer. Lo que necesito hacer es... Son las graditas respectivas. Entonces, voy a la selección de vértices. Y hago V. Para dejar esto separado. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer aquí. V. Ups. V. Lo mismo vamos a hacer aquí. V. Aquí. V. V. Y nada más. Creería yo que por ahí estamos. Entonces, ahora voy a seleccionar acá. 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 Y acá. También. Sus respectivos extremos. Ahí. Ahora, vamos a ver. G, Y. Ah. Me sigue trayendo estos de... Mmm. Ok. Vamos a hacer dos. Déjeme ver algo. G, Y. Es que quedó... No quedó todo separado. Es el problema a veces de hacer esto de la V. Que no se separan los que uno quiere. Y eso es un problema. Ok. Ahora sí. Déjeme ver. G, Y. Sí. Más o menos por ahí. Ok. Ok. ¿Sabe qué? Ok. Vamos a hacer otra cosa. Porque si no nos va a llevar demasiado tiempo. Vamos a hacer algo más sencillo todavía. Vamos a hacer... Tres para la selección de caras. Y vamos a seleccionar... Todo esto. Y vamos a hacer una leve extrusión. He hecho eso. Deseleccionamos ahí. Y hacemos otra leve extrusión. Deseleccionamos. Extrusión. Creo que va a ser demasiado grande. Estas escaleras. Viéndolo bien. Ok. Vamos a dejar hasta ahí. Estas escaleras de ahí. Y ahora... Vamos a hacer lo siguiente. Vea. Vamos a deseleccionarlo todo. Presionando A dos veces. Y vamos a seleccionar esta parte de acá. Solamente la parte... Digamos. Vamos del extremo izquierdo. Y vamos a hacer... G. X. Y vamos a insertar ahí. Ya le explico por qué. Usted... Tranquilo. Y yo nervioso. Ok. Entonces. Ya teniendo esta escalera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a deseleccionar otra vez aquí. Vamos a hacer E. Para empezar a extrusionar acá. No tanto. Vamos a hacer... A deseleccionar esta parte de acá. Y vamos a hacer E. Volvemos a deseleccionar. Volvemos a deseleccionar y hacemos E. Creo yo que ahí basta. Déjeme ver. Alt H. Y... Pues sí. Mire nomás. Ok. Vamos a hacer H de nuevo. Ups. Alt H. Ahí. Y ahora. H de nuevo. Solo para tener este ahí. Y... Ya le cambio el material. Porque tiene material de vidrio una vez más. No sé por qué. Bueno, no. ¿Cómo no? Sí sé por qué. Porque la parte más externa era un borde. Así que a ese borde no le cambié el material. Vamos a ir al modo de edición. Con la tecla Tab. Y vamos a seleccionar... Dos. Vamos a seleccionar esos dos bordes. Y vamos a hacer GZ. Vamos a subir esto solo un poquitito. Vamos a hacer que la primera grada sea un poco más alta nada más. GZ. Para que vaya acorde. Ok. Ahora sí. Y... Ahora... Modo de edición de nuevo. Vamos a hacer C. Y voy a seleccionar solo que tres. Para el modo de selección de caras. Y vamos a seleccionar todas estas caras de acá. ¿Por qué le vamos a cambiar el material? Por supuesto. No creo que usted que la vamos a dejar de vidrio. Claro que no. Vamos a hacer ese material. Ahí estamos. Perfecto. Excelente. Y... Lo último que vamos a hacer es... Vamos a seleccionar... Dos. Y ahora seleccionamos este borde. Y... Este. 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 Y este. Y hacemos F. Para crear una cara a la que vamos a asignarle siempre el material blanco. Para que nos quede como debe ser. Vamos a hacer una última cosa. 3C. Seleccionamos estas caras externas. Y vamos a ir a la vista de frente. Para hacer GX. Y... Hacer esto... Más o menos ahí. Solamente para que no se mire este... Este borde un poco... Hacia mi derecha. ¿Sí? Y... Ahora sí vamos a hacer Alt H. Y vean nada más. Ahí tenemos las gradas. Tanto hacia abajo como hacia un lado. Bueno. Vamos. Que todas van hacia abajo. Perdón. Las gradas del frente hacia abajo. Y luego hacia un lado hacia abajo. Eso era lo que yo quería decir. Muy bien. Miren nada más. Ahí tenemos ya nuestro autobús. Nos faltaría tal vez el... El asiento del conductor. Que lo podemos hacer un ratito. No hay ningún problema. Vamos a hacer... Vamos a agregar un cubo. No tan grande por supuesto. A menos que... El conductor sea... Hulk. O algo por el estilo. Vamos a traerlo por aquí. Y... Tal vez un poquitito más pequeño. Bueno. Vamos a hacer GZ. La vamos a traer hacia aquí arriba. Y vamos a hacer... SY. Porque no lo quiero tan ancho. Y... Vamos a hacer... Tab para el modo de edición. Dos para la selección de bordes. Vamos a hacer SX. Vamos a seleccionar los... Bordes... Exteriores. SX de silla. Perdón. Ahí. Sí. Y ahora vamos a hacer una pequeña extrusión. Vamos a hacer ES. Y vamos a volver a extrusionar. Hacia la parte de arriba. Tal vez... Dos de nuevo. Vamos a seleccionar estos bordes... Que han quedado abajo. SX. Ah. Por alguna razón... En la versión anterior... Si se podía solo seleccionando estos dos bordes. Hoy no se puede. No es molesto. Pero es algo nuevo. Que no me había yo dado cuenta. SX. Ah. Pero es que es la parte de abajo. Qué tonto. Es cierto. Ahí. Tendría que ser... Mmm. Ok. SX. Con el de nodos. El de vértices. Perdón. Con la selección de vértices. Sí se puede. SX. Será un poquito menos... Delgadito ahí. Y ahora vamos a hacer control R. Vamos a añadir un Edge Loop. Vamos a hacer tres para la selección de caras. Y vamos a poner... Un extrusionado ahí. Vamos a hacer control 2. Para darle un... Una subdivisión de superficie. Lo vamos a hacer así. Shade Smooth. Y ahora vamos a hacer... G. Vamos a traerlo por acá. Y tal vez... Vamos a seleccionar el mismo material de los asientos. Simplemente para que tenga... Eso. El mismo material. Ni más ni menos. G. Y. Vamos a ponerlo atrás. GX. Para que vaya dentro del bus. Y no afuera. Y ahí está. Le hacemos el timón. Claro que le hacemos el timón. Vamos a... Añadir un círculo. Vamos a traerlo... Vamos a hacer... RX 90. Vamos a traerlo... Hacia mi derecha. Vamos a hacer S. GZ. Modo de edición con Tab. 1 para la... Selección de nodos. Y vamos a hacer ES. Más o menos por ahí. Vamos a hacer A para seleccionarlo todo. Y vamos a hacer E para extrusionar. Ok. Vamos a hacer... Me salgo del modo de edición. Vamos a hacer control... No. Antes de hacer el control 2 para la subdivisión de superficie. Vamos a hacer 3 para selección de caras. Vamos a seleccionar, digamos, 3 caras. Que estén más o menos equidistantes. No me interesa que esté perfecto. Vamos. Vamos a hacer 1 cada 3. ¿De acuerdo? Es decir, pasamos 3. 1 sí. 1, 2, 3 no. 1 sí. 1, 2, 3 no. 1 sí. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y sería este. Luego sería este. Sería este. Y finalmente creería yo que es este. Muy bien. Ahora vamos a hacer E. Y vamos a hacer hacia el centro. Vamos a procurar que simplemente queden topándose. Y ahora vamos a la selección de bordes con 2. Vamos a seleccionar estos bordes. Y no sé si me va a permitir. Déjeme ver. Sí, sí me lo permite. Hacer una cara. ¿Me interesa rellenar la cara del otro lado? No, porque nadie la va a ver. Así que nos podemos quedar ahí. Control 2 para la subdivisión de superficie. G, Y. Vamos a traerlo hacia acá. Creería yo que más o menos por ahí. Vamos a hacer G, X. Ahí está. Por supuesto que más pequeño. Por favor. Y solamente para que se vea vamos a hacer G, Z. G, X. Ahí. Y le vamos a dar un material. No importa realmente mucho el material. Vamos a darle un casi negro. Vamos a hacer Shade Smooth. Y me interesa darle un poquito. Control C, Control V para el color de la superficie del subsurface. Y vamos a hacer esto más o menos. No, porque va a quedar demasiado translúcido. Así que lo dejamos en negro. ¿Le parece? Muy bien. Ahora, lo último que estoy viendo. Vamos a hacer H para esconder el resto del chasis. Vamos a seleccionar estas caras de acá. Tres para selección de caras. Vamos a poner esto acá. Y esto acá. Y deselecciono esta cara central. También vamos a hacer, a seleccionar aquí, todas estas caras. Excepto esta de aquí, no me interesa. Y vamos a hacer Shift E para darle un poquito más de filo a estas gradas. De acuerdo. Alt H. Y damas y caballeros. Aquí tenemos nuestro maravilloso, esplendoroso y nunca bien ponderado autobús. Vamos a darle, vamos a tomarle una foto de frente, le parece. Control Alt 0 para traer la cámara aquí. Y vamos a hacer F12 solo para que lo vea. Solo para que lo veamos en todo su esplendor. Y... Voila. Mire nomás, que chulada. Ahora, ¿por qué se mira como con fantasma esto? Pues es precisamente por el tipo de shader. Recordemos que tenemos un Glass Shader. Este de acá es un... Bueno, no es un Glass Shader, sino que es un Principal Shader. Y... Tal vez... Vamos a ponerle 1.45. De hecho, no. 1.1. Mejor. Mejor, mejor, mejor. Vea, el fantasma disminuye, sí. ¿Dónde estabas? Y si le ponemos solo 1. Mucho mejor. 1.05. Todavía menos. 1.02. ¡Ah! Maravilloso. F12. Solamente para que vea el cambio. Y ahora, ahora sí, damas y caballeros, damos por finalizado esta serie de tutoriales concernientes al modelado de un autobús desde cero. Espero sinceramente que le haya gustado, que le haya agradado y sobre todo que le haya sido de mucha utilidad para cualquiera de los proyectos que esté decidiendo usted emprender. Créame, es siempre un placer hacer este tipo de videos, hacer este tipo de contenido. Así que, gracias infinitas. Si quiere, recuerde los archivos .blend que hemos ido haciendo a lo largo de estos 17 videos ahora. Por cierto, control, control, shift, S. Pues no tiene más que llegarse al blog, diseño libre. Esto es a guatemala2, dos en números, punto blogspot.com. Y ahí van a estar, pues, los videos respectivos. Vea que esto se mira bastante afilado. Así que, de esta parte, nos vamos a deshacer del mincrease. Vamos a poner en cero. Le decía, lléguese al blog para que pueda bajar los archivos .blend que se han ido haciendo a lo largo de estos 17 tutoriales. Se imagina cuánto tiempo. Ha sido una delicia, créame. Ha sido, pero, fantástico. Y espero, pues, que ustedes se hayan divertido tanto como yo me he divertido a lo largo de estas sesiones que hemos tenido, que han sido maravillosas. No me queda más que invitarlo, por supuesto, a que se llegue a mis redes sociales. Por supuesto, que están aquí abajito en la caja de descripción. Si usted se quiere convertir en uno de mis maravillosísimos benefactores, yo se lo voy a agradecer en el alma, créamelo. Y también le dejo aquí abajo, en la caja de descripción, un par de libros de mi autoría, por si usted quiere leer lo que yo escribo. No le digo más, porque además ahí viene el pan. Así que, nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, y hasta nuestra siguiente serie. Larga vida al software libre. Larga vida al software libre.